Aguantenme, tengo a Liliana Naranjo, está con Raúl Quintanilla, director general del Centro de Formación Actual de TV Azteca del Cefat. Lili, ¿estás al aire? Lili. Qué gusto saludarlos desde el contenedor central, en donde estamos con personas muy, muy queridas dentro de aquí, de nuestra familia azteca. Maestro Raúl Quintanilla, director general del Centro de Actual de TV Azteca del Cefat. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Juguetón. Muy amable, es muy gentil, señora, en invitarnos a Jonathan, a todo. Ustedes por acompañarnos, por apoyarnos a crear juntos millones de sonrisas. Jonathan es alumno del Cefat, ¿cómo vivieron esta colecta? Muy bien, creo que para nosotros es muy importante formar parte de Juguetón cada año, aportar nuestro granito de arena y creo que la recompensa es ver miles de sonrisas. Así es, y maestro, pues bienvenido, bienvenido a casa y gracias por apoyarnos a crear millones de sonrisas en todo México. Mire señora, yo creo que hay dos épocas que yo creo que son fundamentales en el año. La primera, la semana cuando los niños regresan a la escuela, estamos hablando de agosto, septiembre, todo el país se prepara para que los niños estén bien. Los papás buscan que tengan los útiles nuevos, los nervios de los niños. Todo ese mundo psicológico hace que esa semana sea trascendental para nuestro país, hay que cuidarla mucho. Y otra época, esta época donde todo niño merece empezar a crear ilusiones, porque si creas ilusiones vas a poder empezar a crear sueños y si creas sueños vas a poder elaborar un rumbo. Y entonces, si podemos contribuir a que alguien a través de recibir esto lo recuerde con cariño y pueda crear un rumbo en 10, 15 años, estaremos creando algo que Garralda sabe hacer muy bien. Hay que crear destinos, rumbos, futuros para los demás. Así es maestro, que bonito mensaje. Muchísimas gracias por compartirlo, porque de aquí, de un juguete, crean las ilusiones de todos los niños de México. Regresamos al estudio, gracias. Raúl, un fuerte abrazo y mi cariño como siempre, gracias a toda la gente del Cefat. Él es el creador, fíjense lo que voy a decir, el creador de mucha gente, de mucha gente, que hoy está en los estelares de aquí y de allá, en las novelas, en las películas y demás. Es el creador, porque cuando llegaron con él, pues vienen como primitivos los instintos actorales. Y al llegar con él, los empieza a construir, a construir, a construir, y trabaja y crea donde hay madera. Porque hay otros que, es un dicho, ¿no? Hay maderas que nunca les agarra el barniz.